Buenas tardes, estamos acá con el ECOM, el Congreso Económico Internacional, que todos los años viene llevando adelante la Facultad de Ciencias Económicas y la Universidad de Buenos Aires. En este caso, a partir de una iniciativa del Departamento Pedagógico de Administración, vamos a presentar a Mario Peroza en su disertación, junto a Rocío González, que estuvo trabajando junto con él, analizando sustentabilidad y el caso YPF. En el caso de Rocío, es contador y licenciado en Administración, profesora de la maestría de Finanzas, y Mario Peroza es docente e investigador. Está trabajando en el Centro de Estudios para el Análisis Financiero y ambos son gente versada en temas de sustentabilidad aplicable a los negocios. En este caso, Mario va a comenzar con gran parte del trabajo que hizo Rocío en lo que respecta a los objetivos de desarrollo sostenible, para luego poner foco en YPF y las actividades de energía renovable que está llevando adelante esta empresa. Así que Mario, adelante con la empresa. Bueno, muchas gracias Gustavo. Buenas tardes para todos. Es un gusto para nosotros, Rocío, que no puede estar presente en este momento, para mí, compartir con ustedes esta experiencia, en la cual nuestro objetivo es trabajar con los objetivos del desarrollo sostenible y hacer el link con las energías renovables. Como todos ustedes saben, el objetivo del desarrollo sostenible está trabajando en pos de un mundo mejor, tratando de lograr determinados objetivos. Esos objetivos que está trabajando están desarrollados en los objetivos del milenio, donde principalmente lo que buscan es erradicar la pobreza y el hambre extremo en el mundo, lograr lo que es una enseñanza primaria, universal, que todo el mundo puede acceder a la enseñanza primaria. Como ver también la igualdad de género y la autonomía de la mujer. Aunque por supuesto estas tres cuestiones que nosotros hablamos hasta ahora no se pueden desarrollar en todo el mundo, que hay ciertas regiones donde tienen muchísimos problemas, el foco que están en estos tres puntos, en reducir también la mortalidad infantil, elemental y por supuesto que este va en conjunto con erradicar la pobreza, lograr una enseñanza, mejorar la salud materna también para que los hijos puedan nacer en un mejor estado, combatir enfermedades importantes que asolan a la humanidad, como la malaria, el SIDA, combatir la sostenibilidad del medio ambiente, ya que es uno de los puntos en los cuales nosotros vamos a hacer foco, en lo que es el cambio climático, y fomentar por supuesto una alianza para el desarrollo. Los objetivos del milenio, son estos que acabo de mencionar, son ocho los propósitos que fueron fijados en el año 2000 por los 189 países miembros de Naciones Unidas, y acordaron conseguir o intentar conseguir estos objetivos para 2015. Obviamente que no se consiguieron, pero son objetivos que van mucho más a largo plazo, y que están buscando, por sobre todo, mejorar el mundo para nosotros, para los seres humanos. Estos objetivos incluyen los ocho objetivos que están acá, incluyen también 21 metas y 60 indicadores, en los cuales se pueden medir los progresos que van ocurriendo entre 1990, cuando comenzó esto, y el 2015, que fue el año en que se pretendió alcanzar. No se logró, se continúa trabajando en esto. Y por supuesto, también nosotros acá en Argentina agregamos uno más que es promover el trabajo decente. Objetivo del desarrollo sostenible, entonces. El fin de la pobreza. Por supuesto que es una meta del ser humano terminar con la pobreza en el mundo. Terminar con la pobreza en el mundo también significa hambre cero, que no haya más hambre. Son los objetivos que les decía que son muy difíciles de lograr y que en cierta parte del mundo tienen muchos problemas para lograr esto, junto con el cuidado de la salud y el bienestar de las familias, de las personas. Una educación de calidad, que como veíamos nosotros entre los ocho objetivos, veíamos la educación primaria, alcanzarla como mínimo. Una educación de calidad para que se pueda lograr una igualdad de género. La educación de calidad no está, lo viste en todo el mundo, en todo el mundo. No todas las personas tienen acceso a la misma educación y no estamos hablando de una cuestión que no sea la de género, precisamente. Que puedan acceder al agua, que puedan acceder al saneamiento, al agua potable, que puedan tener un saneamiento posible. Energía asequible y no contaminante. Este es el gran desafío en el cual estamos abocados todos y que se relaciona con el tema del cambio climático, también, de cuidar el clima del planeta. Lograr un trabajo decente y tener un crecimiento económico económico y sustentable. Para la industria, trabajar en la innovación y en la infraestructura. También la reducción de las desigualdades. En realidad, si nosotros estamos viendo los objetivos anteriores mencionados, todos conducen a reducir las desigualdades que existen. Y esto también, por supuesto, que coincide a tener ciudades y comunidades que sean más sustentables. Más sustentables significan, como lo había señalado la doctora Grob en su momento, cuando definió lo que era desarrollo sustentable, que dijo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Cuando estamos hablando de todos estos objetivos, estamos hablando de eso también. La definición de la doctora Grob, que nos dijo acerca de esta definición allá en el año 1972, sigue vigente y no fue modificada hasta ahora. La producción y el consumo responsables también forman parte de las decisiones que nosotros tomamos a diario. La acción para el clima. La acción para el clima en realidad es un objetivo más grande que el clima mismo. Cuando nosotros hablamos del clima, estamos hablando básicamente de lo que es el cambio climático, la acción del cambio climático, los problemas que están naciendo y los gases de efecto invernadero que se están produciendo y cómo los combatimos. Pero va mucho más allá del cambio climático para hacer por el clima en general. Hay otros factores que no son necesariamente el clima y que también están afectando más allá del cambio climático. Todo esto también se ha reflejado en el cuidado de la necesidad de mantener sana lo que es la vida submarina. Nosotros podemos ver que por acción de las mareas existen innumerables islas de basura en los océanos que tienen miles de kilómetros cuadrados y que por supuesto dañan la vida submarina. También cuidar la vida terrestre y los ecosistemas terrestres para que estos sigan existiendo, para que estos sigan expandiendo, para protegerlos, para cuidarlos, para que la biodiversidad continúe. Y por supuesto que para lograr todo esto también es necesario tener instituciones que comenten la paz y la justicia que sean sólidas a nivel nacional y a nivel internacional. Y para eso por supuesto están las alianzas también para lograr estos objetivos y alcanzarlos. Y nosotros nos pensamos en YPF como una empresa matriz de Argentina, una empresa netamente nacional que nos honra a nosotros y queremos relacionarla con los objetivos. Podemos ver que YPF está cumpliendo con mucho de estos objetivos. Está trabajando con todos y con algunos ya tiene resultados para mostrar. Como en el caso de la igualdad de género, con la iniciativa Ganar, Ganar. La igualdad de género es un buen negocio que está implementada con apoyo del BID, del Foro Económico Mundial, o del Programa de Fomento de Liderazgo Femenino. También por supuesto tiene planes para la prevención y la atención de la violencia doméstica, donde elaboró protocolos para las mujeres para acompañarla cuando están aprovechando esta situación. También desarrolla actividades de sensibilización a través de campañas comunicacionales que reflexionan justamente sobre los logros alcanzados en esta materia y cuáles son los desafíos que aún permanecen pendientes. Sobre la corresponsabilidad parental, esto se requiere a las licencias extendidas para personas cuidadoras de gestantes y de no gestantes también. Y en temas económicos, el acortamiento de la brecha salarial, que aunque esté por debajo de la brecha salarial del mercado local, alcanzó al 8% en 2021 y ahora está en el 6,1% a favor de los primeros. Y con respecto a la inclusión en temas de género, el 21,5% del personal propio y preste son mujeres y tienen como objetivo alcanzar un 25% para el año 20-25. En lo que es energía asequible y no contaminante, es importante la visión que IPF tiene. Esta visión dice que es ser una empresa integral de energía rentable, competitiva y atractiva para el talento que genere energía asequible y sostenible, con foco en los clientes y que el ideal del presente y el futuro de la energía en Argentina. La estrategia de IPF se basa básicamente en la descarbonización reciente de su negocio principal que es obviamente el petróleo y el gas y en paralelo el desarrollo de energías no contaminantes. Para eso las metas que tienes es avanzar en lo que es la eficiencia energética y que conduzcan a la reducción de emisiones de metano ya en a fines de los 90 se determinó que los gases de efecto invernadero el segundo gas en importancia es el metano que tiene un coeficiente energético comparado con el dióxido de carbono de 21 veces más potente y por eso lo convierte en el segundo gas más importante para la lucha contra el cambio climático el primero es el dióxido de carbono no por su potencia calórica sino precisamente por la abundancia que está en el planeta y el segundo por abundante y potencia calórica resulta ser el metano que se desarrolla por supuesto de forma natural y para eso lo que pretende es potenciar el uso del gas natural como un combustible de transición entre el petróleo y energías más limpias dentro de las energías tradicionales aquellas que queman combustibles fósiles la más contaminante de todas resulta ser el carbón luego viene el petróleo y por último el gas por eso YPF los toma esta transición a través del gas como la fuente energética que le va a ayudar a transitar una energía más limpia y por supuesto que también está avanzando en el desarrollo de nuevas tecnologías y productos que sean más bajos en carbono como algo que de lo cual se está hablando mucho en estos momentos y se va a continuar hablando que es la economía del hidrógeno o la economía del líquido uno para producir energía el hidrógeno otro para almacenar energía las baterías del líquido que van a ser más importantes a medida que la transición de los autos dejen de consumir energía eléctrica energía fósil para pasar a consumir energía eléctrica también lo que se conoce como trabajo decente y el crecimiento económico respecto del trabajo decente YPF trae un programa junto con las universidades de la plata de Cuyo y la tecnológica nacional de Neuquén en la cual fue un programa para facilitar la empleabilidad de técnico y que una vez finalizada la experiencia el 64% del personal que accedió a este programa pudo lograr un contrato laboral con YPF el programa Full de la Sonrisa que integra a jóvenes con síndromes de Down y Asperger al trabajo en las tiendas Full que son las tiendas que tienen YPF también el programa Internship cuyo propósito es contribuir al retorno del capital intelectual humano que se formó en el exterior del país para que regrese una actividad que cumplió acá y por supuesto también existe un programa de entregabilidad para personas que estuvieron privadas de la libertad que tienen mucho problema de reinsertarse en la sociedad y en el cual YPF tiene un programa destinado a ellos en el 2021 contaba con casi 60.000 personas en su plantel y de esa cifra el 35% era personal propio y el 65% de estas casi 60.000 personas respondía a personal de empresas contratistas de YPF para el 2021 más de 200 jóvenes que buscaban cerrar de grado hicieron pasantías y prácticas y como medida del ingreso que existe en YPF el salario para la categoría inicial del grupo YPF equivale a 1,8 veces el salario mínimo local y los empleados también tienen un incentivo monetario variable que está vinculado al alcance y al logro de los objetivos anuales que la compañía tiene y como última medida una medida que es muy conocida en el mercado que una forma de promover la permanencia de los ejecutivos una forma de resguardar el talento y mantener el talento dentro de la compañía es la compensación variable a través de los programientos de acciones de la empresa donde esto es el objetivo de que aquellas personas que lo reciben no sean solamente empleados de la empresa sino de alguna forma y en pequeña medida se transformen en accionistas de la misma y esto por supuesto que los va a involucrar de manera más inmediata y más firme en la consecución de los objetivos de la empresa esto es una forma de consolidar a las personas justamente aquellas que tienen un talento especial y que quiere retener con el futuro de la empresa y para la industria la innovación y la infraestructura en el caso de la industria para el caso de la industria el 100% de los sitios de producción poseen estudios de impacto ambiental no solamente del impacto ambiental que están produciendo sino también planes de mitigación para reducir para mitigar este impacto que están reduciendo y estos informes de monitoreo tienen un alcance anuales en la industria del petróleo existen por supuesto tres sectores diferentes la upstream que es donde se desarrolla la exploración y la explotación y que está enfocada en campos no convencionales básicamente estamos hablando de que está trabajando fundamentalmente en lo que es baja muerta y en la gestión por supuesto del destino natural que se da en los campos de explotación aquellos que son convencionales en el downstream que es donde se trabaja acerca de las rotinerías se trabaja con planes plurianuales con especificaciones de nuevos combustibles y la adecuación para el procedimiento del petróleo que es el que se obtiene justamente en el downstream en vaca muerta en el mainstream que es el cuello o test del procesamiento y en la evacuación del gas no convencional están trabajando en obras para la medición y la integridad y seguridad de los procesos en las plantas trabajando en la eficiencia en la perfuración para el lácteo y la terminación de los pozos con suficiente eficiencia por supuesto en vaca muerta para mejorar la matriz energética del país y la región y es importante la inversión actual en un oleoducto para el transporte del trudo como la inversión del Estado Nacional en gastroductos y plantas de tratamiento que nos permitirán contar con una infraestructura necesaria para el mejor aprovechamiento a través del gas natural y el petróleo extraído por lo que es producción y consumo responsable el consumo del agua está entre los principales intereses igual que una producción sostenible en realidad cuando hablamos de consumo de agua cuando hablamos de residuos estamos hablando de producción sostenible y cuando estamos haciendo la evaluación de los impactos en la salud y la seguridad también es importante para esos casos la protección que se hace de los hábitats o la restauración ya sea en la parte donde se produce el o también en los centros de operación ya sea en aquellos que son propiedad de IPS arrendados o gestionados muchos de ellos en zonas protegidas o zonas de gran valor por la biodiversidad que tiene cuando no están en zona protegida este forma parte del cuidado y la producción de IPS hasta todo ese tema y en las secciones por el clima si bien vimos algo cuando nosotros estuvimos hablando de energía estamos hablando acerca del análisis y el control de las emisiones directas de GAY los gases de efecto invernadero de las emisiones indirectas que también se producen de GAY y otras emanaciones que por supuesto de otros gases que no están dentro de los otros gases determinados como gases de efecto invernadero pero que también están atentando de alguna forma con el clima las emisiones de metano como habíamos comentado antes el segundo gas de efecto invernadero más importante por su por la cantidad que existe en el medio y por su potencial de calentamiento y esto por supuesto que está originado en el volumen de hidrocarburos quemado y ventilado nosotros sabemos que cuando se está quemando materia sea carbón o sea algún hidrocarburo este despide de la atmósfera una cantidad de metano y ese metano justamente es el que contribuye a los gases de efecto invernadero y las implicaciones económicas y otros ritmos y oportunidades que se derivan del cambio climático y este fue una empresa pionera en trabajar con el protocolo de Kioto a través de de la mejora en las emisiones de gases de efecto invernadero que pudo certificar y pudo presentar planes de mitigación tener certificados de reducción de emisiones que pudo vender a otras empresas europeas y que con esto continúa siempre con su obra a través de su acción proletiva y finalmente con respecto a lo que es paz, justicia e instituciones sólidas tiene un estatuto social un reglamento del directorio un reglamento del comité de auditoría códigos de ética y códigos de conducta el 100% de los directivos y el personal adhirieron a estos últimos códigos de ética y de conducta el 100% de los negocios con riesgo de corrupción son mapeados y una actualización periódica existen canales formales de denuncias apostados por políticas antirepresarias y de gestión de investigación de denuncias ya sea para integrantes de la organización o para terceros existen también políticas de conflictos de intereses para directivos y personal programas para la contratación de terceros classificando a los proveedores según los riesgos de integridad de ellos ley de protección de datos personales planes para la capacitación y divulgación y sistemas de control y monitoreo continuo finalmente y una cantidad de membresías nacionales e internacionales con distintas asociaciones como la química latinoamericana la cámara argentina de energías renovables la cámara argentina de empresarios mineros centro argentino de ingenieros otras internacionales reconocidas como AMCHAM o la red argentina del pacto global de naciones unidas y muchas otras que forman parte de su expertise conocimiento y el desarrollo que YPF tiene hablando un poco de energías renovables nosotros mencionamos las que digamos aquellas energías como renovables aquellas que se basan en la utilización de algún elemento que se encuentra en forma abundante en la atmósfera que es ilimitada porque se renueva automáticamente y que por supuesto que no significa que esté basada en alguna fuente de energía convencional y por lo tanto que no es combustible fósil estas fuerzas que provee la naturaleza son utilizadas por el hombre mediante distintas tecnologías para obtener energía y muchas y muchas de ellas que son ya conocidas como la energía solar esta es energía fotovolcánica o producida por el calor del sol la termosolar y dos por la luz o por el calor y que genera electricidad por la producción de calor es inagotable por supuesto porque proviene el sol es renovable pues también procede del sol y se obtiene a través de paneles solares o de espejos depende de cual se esté trabajando en la provincia de Jujuy y en el norte de Argentina hay toda una zona muy propensa por la cantidad de horas que hay de sol en el año y por la falta de inundación por lo tanto hace que sea una zona extremadamente importante para el desarrollo de la energía solar de hecho se está terminando con la construcción del parque solar más grande en Latinoamérica y el segundo en tamaño del mundo que cuando esté finalizado se espera que tenga un millón doscientos mil paneles solares y una potencia instalada de trescientos megavatios este no es el único sino es el más importante desde La Rioja hasta Jujuy se están instalando granjas solares justamente para aprovechar el poder del sol en esta región del país cuando hablamos de el sol está presente en el norte argentino que tiene muy poca nubosidad y que por eso es una zona de gran aprovechamiento también lo que es la Patagonia no por el sol sino por los vientos que la recorren también es una zona casi exclusiva para la energía eólica donde existen muchísimos parques eólicos donde la tecnología cada vez va alcanzando niveles de efectividad y eficiencia más altos por lo tanto están el aprovechamiento de los vientos cada vez es más importante pero no solamente en la Patagonia si nosotros queremos ver granjas eólicas no las vamos a ver únicamente sobre tierra sino que también las vamos a ver sobre el mar de hecho en el mar del norte San Bretaña tiene una innumerable cantidad de granjas eólicas plantadas en medio del océano en la cual por supuesto utilizan el viento del océano para producir energía como lo hacemos nosotros en la Patagonia pero también no solamente desde el mar se pueden hacer granjas eólicas donde están los clásicos molinos de viento sino que también a partir del mar se puede tomar energía energía que hay de varias formas pero que hay dos que son principales una que es la marea motriz que consta con esta con el movimiento de las corrientes marinas con el movimiento que se produce en el agua como se puede ver en la foto del fondo hay instalados también de distintas formas hay muchos modelos que están trabajando que son molinos que en lugar de recoger el viento lo que hacen es recoger el movimiento del mar y ese movimiento produce justamente la fricción o el movimiento que necesitan las turbinas para generar electricidad otra forma de utilización de la energía con el agua del mar se produce por la salinidad que se presenta y a través de la salinidad hay dos formas de utilizarla que se denomina energía azul u osmótica y que trabajan con el gradiente de salinidad que tiene el mar uno de ellos es la creación de una batería de sal donde los iones lo que hacen es transportar a través de membrana para generar energía y la otra se denomina osmos y retardada por presión que significa bombear agua dulce a través de una membrana que es semipermeable hacia una cámara que está presurizada llena de agua de mar y esto hace aumentar la presión y este aumento de presión justamente es lo que hace tirar la turbina que genera electricidad en forma posterior o sea que cuando hablamos del mar tenemos varias fuentes de energía y estas no son las únicas hay otras más que trabajan por presión también otra fuente que es muy utilizada es la más utilizada desde la antigüedad que es a través de la biomasa nosotros entendemos por biomasa a cualquier materia orgánica que surja como subproducto o desperdicio de algún proceso productivo justamente y que al ser desperdiciada por los procesos naturales genera metano y ese metano se vuelve a la atmósfera la energía renovable por biomasa se produce a través de la quema de esta biomasa de vuelta que son nuevamente son desechos pero lo que ocurre en estos desechos en lugar de generar metano y no producir electricidad son quemados producen por supuesto y liberan al ambiente el metano que contenían pero que ese metano se considera que esta energía es renovable por el hecho de que esta producción de metano se iba a lograr de cualquier forma utilizándola como sustituto de 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 la quema de petróleo es que este metano se iba a producir y el del petróleo no entonces se utiliza como reemplazo en Argentina tenemos empresas que trabajan con biomasa que hicieron máquinas a trabajar la cual queman sus desechos y básicamente podemos pensar en empresas que están produciendo aceite el aceite es el prensado de ciertas determinadas odiesquinosas por lo tanto lo que generan es un desecho este desecho no tiene uso este desecho se tira se pierde y lo que lograron hacer es la utilización para generar energía para sus propias plantas que cubren por lo menos parte de sus necesidades de consumo energético y ya finalizando una de las últimas energías que está apareciendo es justamente la energía que va a estar a través del hidrógeno el hidrógeno como fuente de energía no es una fuente primaria no existe sino que a través del hidrógeno que se considera un vector energético y que mediante un proceso químico hay muchas clases de estos químicos distintos que se utilizan se puede liberar se puede obtener la el hidrógeno para poder ser utilizado cuando la energía que se utiliza para producir el hidrógeno proviene de fuentes renovables entonces se dice que es un hidrógeno verde cuando la fuente que se utiliza para generar energía para poder separar el hidrógeno es una fuente contaminante entonces al hidrógeno se le empieza a dar distintas clases de colores con cada color de ellos está indicando cuál es la fuente por la cual se utilizó la energía para poder conseguir el hidrógeno el hidrógeno es uno de los elementos que se encuentra en mayor abundancia en la naturaleza simplemente que no se encuentra en forma aislada sino que se encuentra en composición con otros elementos más por lo tanto es necesario separarlo de hecho que la uva contiene hidrógeno por supuesto que es extremadamente abundante y por lo tanto es una fuente y bien no es una fuente infinita como puede ser la de las energías renovables que vienen provistas por el sol o por electricidad y para el consumo humano se contiene una fuente infinita y no es tóxico es extremadamente abundante en la naturaleza y nuevamente se considera que es energía limpia cuando su obtención se logra a través de energías renovables cuando pensamos en hidrógeno podemos ver la figura que aparece detrás nosotros ya nos hemos acostumbrado a ver sobre todo en grandes ciudades autos que se abastecen de energía eléctrica que se entufan a entufes que existen en las calles especialmente para este fin y que lo que va a venir seguramente dentro de algunos años en un futuro no tan lejano en lugar de tener de poner en hasta un auto pondremos hidrógeno justamente para que funcione con esta nueva energía otra vez cuando hablamos de hidrógeno se habla del hidrógeno blanco que es simplemente al H2 natural al hidrógeno natural el verde es el que se utiliza el electrónisis del agua alimentada por energías renovables como la eólica la solar el hidrógeno gris lo que cambia es nuevamente el tipo de energía que se utiliza cualquier combustible fósil excepto de carbón excepto de carbón justamente porque es el elemento más contaminante cuando hablamos del hidrógeno negro es aquel que se trabaja con combustible proveniente de la quema de carbón el hidrógeno azul se fabrica de la misma manera que el gris simplemente que abre una tecnología para la captura y el almacenamiento de los gases de efecto invernadero e incluso después en el azul se entierran estos porque quedan en forma física el turquesa es la división del metano mediante la tiroides del mismo negro o marrón los habíamos mencionado antes se produce utilizando carbón bituminoso carbón negro o lignito el marrón y finalmente tenemos el púrcura rosa y rojo que se produce mediante centrales nucleares los colores por supuesto es de acuerdo al tipo de central nuclear con la que se esté trabajando produce el 1-1-2 así que esta es la fuente energética que se está trabajando que se supone que va a ser dominante en el mundo por lo menos para determinadas actividades así que nuestro objetivo era hablar de los objetivos del milenio cuáles son cómo se relacionan justamente con lo que son las energías renovables las energías limpias cómo contribuyen al desarrollo sostenible cómo los objetivos del milenio están alineados para tener para dejar un mundo mejor a las nuevas generaciones entonces cómo trabajaba también el PS en esa medida justamente una empresa energética y recordemos para finalizar que se considera que el efecto del cambio climático se debe a los países altamente industrializados porque esa industrialización se alcanzó mediante el consumo de energía y que esa energía en el pasado fue constituida casi únicamente por carbón que a partir de la década del 70 el mundo como tal por la tala de bosques y por la reciente emisión de gases de efecto invernadero ya no tuvo la capacidad para autogenerarse y que a partir de ahí comenzó el problema del cambio climático aumentando la cantidad de gases de efecto invernadero en el ambiente así que muchas gracias Gustavo Mario ¿cómo te va? bueno excelente excelente la la discapacidad muy completa yo te quería preguntar en relación porque has mencionado una cantidad de de temas que son bastante novedosos para nosotros al menos que que analizamos proyectos de inversión estén relacionados con estos aspectos ¿no? nos tenemos que ir involucrando cada vez más según tu tu punto de vista yo sé que contás con alguna experiencia en este tipo de actividad también de evaluar este tipo de cosas pero también que te gusta y que haces un seguimiento bastante bastante puntual y bastante yo diría hasta preciso de de estas cuestiones de inversión en materia de energía renovable te pregunto en relación al valor económico ¿qué tipo de energía renovable es la que tiene más preponderancia o cuáles y cómo ves la evolución de estas de estas tipologías de energía en los próximos 10 años? El tema de energías renovables es interesante analizarlo porque también a través de la industria y del consumo vos sabés que la energía no se puede almacenar por tanto hay que producir la energía que se produce y hay que producirla de acuerdo a determinados factores y elementos para tratar de combinar que es lo más complejo lo que es la oferta con la demanda y hablamos de la oferta y la demanda no solamente a través de las temporadas sino a través incluso del día por supuesto que se consume mucha más energía de día que de noche y sin embargo cuando hay centrales trabajando no se pueden parar por lo tanto hay producción de energía que es constante o medianamente constante como la hidroeléctrica se habla del mar porque no es conocida pero en realidad cuando hablamos del agua la primera la más conocida la más utiliza es la hidroeléctrica que es la producida por los ríos mediante represas etc una vez que una máquina dice está funcionando no se puede parar por lo tanto va a producir energía mientras corra agua a través de sus turbinas mientras sus turbinas se muevan y por lo tanto hay un desacople entre producción y consumo es que es un desacople también entre producción y consumo con la energía eólica mientras el viento sople va a producir energía independientemente de si se consume o no ocurre lo mismo también con la solar entonces son distintos procesos en los cuales lo más complejo es justamente hacer que estén limpiados o machiados producción y consumo por eso muchas veces hay empresas que trabajan de noche o que tienen ventajas impositivas o ventajas de precios cuando trabajan de noche porque la energía se produce igual y el consumo es menor por lo tanto hay que fomentar su consumo cuando ocurre esto y las diferencias son muy grandes hay máquinas que se pueden parar y otras que no las que te mencioné no se pueden parar por lo tanto es una energía base que es la que se produce hay otras que pueden frenarse por un tiempo y volver a encender las máquinas y son ofrecen menor cantidad de energía y son generalmente aquellas que funcionan con con carbón con petróleo con fueloy con algún combustible fósil esas tienen mayor facilidad mayor probabilidad de ser paradas y puestas en funcionamiento nuevamente pero siempre hablamos de tiempos largos hablamos de tiempos cortos o sea que en realidad trabajar con energía significa un desafío no solamente para conseguirlo y para hacerla lo más beneficiosa posible para el ambiente sino también producir en las cantidades necesarias y en los momentos oportunos así es múltiples desafíos trabajar con energía y seguramente aquella que se pueda lograr almacenar va a ser la que tenga la mayor probabilidad y la mayor esperanza en el futuro de ser la más la más importante porque nuevamente de todas formas que nosotros cuando hablamos de proyectos de inversión y hablamos de trucos de fondos y vos podés hablar de un truco de fondos estándar que la empresa necesita el problema el problema no es ese sino los saltos que se producen entonces cuando hablamos de energía ocurre exactamente lo mismo la energía constante que se utiliza no hay problema se obtiene se puede planear ahora esos saltos esos picos de energía y es donde presentan el desafío y nuevamente eso se podría llegar a estabilizar de alguna forma cuando podamos conseguir alguna forma de almacenar de forma eficiente para los cuales se pueda distribuir en esos momentos pero si hablamos del planeta por supuesto que las energías renovables son aquellas que van a tener mayor preponderancia en el futuro justamente porque cuando nosotros vemos el clima y las secciones del clima que están ocurriendo cada vez hay menos duda que esto responde justamente a lo que es el efecto del cambio climático y que es la respuesta de la naturaleza al desequilibrio que produjo el hombre desde la revolución industrial a nuestros días la revolución industrial no se notaba había muchísimos bosques que podían absorber este exceso de dióxido de carbono cuando hablamos de cambio climático la unidad de medidas del dióxido de carbono o el dióxido de carbono equivalente todo se mide en unidades de dióxido de carbono y había tantos bosques y tan poca emisión de gases de efecto invernadero que eran consumidos por el mismo el mismo planeta eso es lo que yo había comentado que esta relación ese equilibrio de emisión de gases en exceso y consumo por el planeta se rompió en la década del 70 y a partir de ahí comenzó justamente este efecto se dice también que este efecto tiene un retardo de cerca de 20 años o sea que los efectos actuales son de principios de siglo o sea que las emisiones actuales y todos los planes de mitigación que se vienen haciendo en las últimas décadas se van a comenzar a dar desde ahora en adelante lo que si el consumo se siguió aumentando cosa que siguió en realidad cuando hagamos la cuenta va a ser que va a haber más gases de efecto invernadero que antes y por eso es que y por eso es que los objetivos al milenio por ejemplo se trazan como objetivos volver a a tener una que la que la relación de temperatura se mide entre las consecuencias directas de los gases de efecto invernadero que igual a los tiempos preindustriales o sea previo a la revolución industrial que es la que comenzó con esta con este consumo en exceso de energía le voy a hacer una pregunta acá muy 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 clara explicación y realmente muy importante esa relación que marcabas entre la producción y el consumo para tomar un punto de partida ¿no? en función de de cada país cada sector el momento y todo eso es muy muy interesante eh quería preguntar en función de 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 que uno de los stakeholders que serían entre comillas perjudicados a partir de de la de la implosión de la energía renovable sería la energía basada en el petróleo ¿no? o en el carbón ¿cómo lo ves esto? digamos hoy sigue sigue habiendo organizaciones muy poderosas y países y gobiernos también muy poderosos que basan su tecnología en el petróleo no obstante estamos viviendo y estamos observando lo que pasa con la guerra de Rusia y Ucrania y la dependencia que tienen los países de Europa del gas ruso con lo cual está bien que el gas podrá ser algo medio intermedio quizás como para analizarlo en términos de energías pero evidentemente se va colando la geopolítica aquí y y las políticas públicas que se lleven adelante con relación a la energía renovable que tanto marcabas con tanto detalle ¿cuál es tu opinión sobre estos temas de stakeholders gobiernos políticas públicas relación entre la energía renovable y la energía del petróleo así nos desasmas un poco con con tu valiosa opinión yo te voy a decir que estabas cambiando el eje del tema y que estabas hablando de geopolítica pero después por supuesto lo atendiste que es geopolítico el tema obviamente que la invasión de Rusia a Ucrania y trajo muchos problemas no solamente energéticos sino también alimenticios no solamente hay problemas para exportar los granos que ya tiene Ucrania el resto del mundo recordemos que existen tres regiones fundamentales en el planeta de producción de granos una es la pampa húmeda otra es Ucrania y la tercera es el Mississippi de las tres hay dos que funcionan a full funcionando bien y hay la tercera que es Ucrania justamente se encuentra bajo fuego y muchas hectáreas de las que tiene por un tiempo largo van a ser inutilizadas también van a quedar inutilizadas justamente como efecto secundario de la guerra entonces ese es un tema ahí no nos metemos porque no estamos hablando nosotros del tema de la alimentación en el mundo sino el tema de la generación de energías en el cual no es Ucrania el generador de energías sino que pasan por Ucrania parte de de los gasoductos y el gran productor de energía es justamente Rusia ya analizarlo es un tema más de geopolítica que de energía está ahí porque se trata más de fuerzas políticas y tratar de como está aislado de alguna manera Rusia y él tiene el poder de entregar el energía a Europa entonces es como una contramedida pero digo eso sería un tema económico de geopolítica y de economía política economía política en el sentido de economía política internacional los rusos también para el pago de sus importaciones aceptan rublos les exigen rublos a los otros países ahora entonces es una moneda una forma de extender su moneda también hay muchos temas metidos ahí en el medio pero en lo que respecta a lo que son las energías seguramente esto va a cambiar el panorama energético en las próximas décadas porque la elección una de las lecciones que va a quedar cuando uno hace el tema energético es que no se van a poder atar la provisión de energía de un continente entero a un solo país porque si este país cierra los brifos Europa se queda sin energía se queda sin gas se queda sin electricidad la que producen es muy baja producen Alemania sobre todo energía nuclear pero tampoco alcanza para la provisión de todas industrias de todo su país entonces el gran proveedor es Rusia nuevamente esto seguramente va a traer la colación de la necesidad de más productores en el mundo que está más diversificado y eso va a llevar necesariamente a la diversificación del tipo de energía la cual se pueda producir y posiblemente esto le dé mucho impulso a la energía del hidrógeno como la energía que venga porque si podemos sacar el hidrógeno a partir del agua entonces casi todo el mundo estaría en condiciones de poder lograr no sabemos a qué niveles todavía porque no está en estudio no sabemos cuáles son los costos lo que sí sabemos que de la misma forma que Estados Unidos pudo alcanzar su su nivel de consumo interno de de petróleo a través de la técnica del fracking como nosotros acá en Vaca Muerta luego de muchos años y décadas de estudio donde la tecnología se hizo accesible donde la tecnología fue más eficiente y se bajaron los costos al punto de que con el petróleo convencional seguramente después de décadas de estudio de análisis de pruebas podamos alcanzar una tecnología que permita producir hidrógeno en cantidades abundantes porque nuevamente es un elemento que está presente es el elemento químico que está presente más en todo el mundo simplemente que no está en estado puro entonces el problema es la técnica para obtenerlo pero seguramente en el hidrógeno esté una parte importante del futuro energético del mundo nuevamente de acuerdo a las tecnologías que pueden existir para conseguirlo claro está muy bien perfecto la verdad que siendo viniendo de las señas económicas y siendo un experto en finanzas me doy cuenta de de que el trabajo en equipo para el análisis este tipo de proyectos involucra un conocimiento plus que lo tenés así que felicitaciones por eso bueno mario agradecido con tu participación en este congreso y con y también darte las felicitaciones de parte del departamento en esta instancia también para Rocío que contribuyó con material y no 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 va a faltar oportunidad para seguir promoviendo este tipo de actividades y de proyectos sobre todo que además son gratificantes además de profesionalmente en lo personal ¿no? porque también se está aportando nuestro granito de arena así que muchas gracias por todo eso con nada y es un gusto para mí muchas gracias de parte de mí de parte de Rocío también por supuesto nos vemos chau chau